Vox ha traspasado 7 millones de euros en cuatro años a Dysenso, el think tank que preside Santiago Abascal. La fundación Dysenso es una de las creaciones de Vox para la guerra cultural, una organización que en teoría es un think tank para crear ideas, para crear herramientas para esta guerra cultural de la extrema derecha, del que nosotros ya analizamos varias cosas, como si podía ser una organización útil que de verdad hiciera su labor en la guerra cultural o se convirtiese en un chiringuito como es lo que suelen ser estas fundaciones, en muchos casos asociadas a partidos, que no tienen labor. Lo curioso es que Dysenso empezó con mucha actividad, es decir, la verdad es que así como tanto las fundaciones del PP y del PSOE actuales tienen poca labor, la de Dysenso empezó bastante fuerte con distintos proyectos que parecía que se tomaban un poco en serio a la guerra cultural. ¿Qué ha pasado con esto? Pues que no parece que siga así, parece que Dysenso se ha convertido en una aspiradora de dinero público, que se traspasa primero a Vox en forma de subvención pública y luego Vox traspasa a Dysenso para enriquecer sus arcas y luego poder pagar directamente a miembros del partido. Parece que Dysenso se ha convertido, una vez más, en una de estas fundaciones, además de carácter clientelar. Y además hay motivos que explican esto. Vox ha traspasado en los últimos cuatro años 7 millones de euros a la fundación Dysenso, considerado su think tank o laboratorio de ideas o fundación asociada, que además está presidida por el propio Santiago Abascal. Esto es un pequeño reportaje que ha publicado el TV.es, pero que ha sacado los datos del portal de transparencia de la fundación Dysenso, porque está obligado a hacerlo, no tiene más historia. Nosotros lo hemos analizado también un poquito, que esto es una maravilla, es genial. Bueno, la fundación Dysenso, por si no os habéis vivido también bajo tierra los últimos tres años, es una fundación, constituida como fundación. Bueno, se creó en 2020, pero creo que su registro empieza a partir de 2021, su registro completo o algo así, pero bueno, se crea en 2020. Y una de las primeras acciones que hace, de hecho, se funda como laboratorio de ideas, bueno, para la divulgación, para hacer charlas, formación, etcétera, ¿vale? Tenía los estatutos públicos en su página web, en los que básicamente una de las primeras acciones que hace es comprar la gaceta, este diario que era bastante de derechas, y lo transforma en la gaceta de la Iberosfera, y empieza a gestionar, pues, una suerte de periódico con el que, bueno, hacer un poquito de proselitismo ideológico, ¿por qué no? ¿Vale? Pues, ¿de qué se nutre esta fundación? Pues, mayoritariamente de dinero que le dona Vox, ¿vale? Y vamos a verlo poquito a poco, ¿vale? En 2023, la fundación recibió millón y medio de euros a falta de los últimos seis meses, es decir, aproximadamente hasta junio o por ahí, ha recibido millón y medio de euros traspasados de Vox a disenso como donación, ¿vale? En 2022, Vox traspasó a disenso dos millones y medio de euros, ¿vale? Que es una información que sacó, además, el país ya en su momento, que creo que la comentamos. En 2021, otros dos millones y medio de euros, y tanto en 2020 como en 2021, 370.000 euros, a los que se suman los 30.000 para crear la fundación. Es decir, necesitas, según la ley, 3.000 euros para poder constituir una entidad de este tipo, ¿vale? Es decir, serían unos 400.000. Si lo sumas todo, aquí tenéis un poco las cuentas publicadas por la propia fundación, ¿vale? Podemos ver ahí 370.000 euros en 2020, 2 millones y medio en 2021, ¿vale? Aquí lo tenemos, para que lo podáis ver. Esto es publicado por la propia fundación, ¿eh? No nos inventamos nada. Y en cuanto al resto de ingresos de la fundación, en 2021 Vox recibe una subvención pública de 77.762,98 euros del Ministerio de Cultura y Deporte. ¿Por qué? Por, bajo el concepto de concesión directa de subvenciones para gastos de funcionamiento de fundaciones y asociaciones vinculadas con partidos políticos. Un concepto que se repite en 2022, con una cantidad de 54.434,09 euros, a los que se sumaron este año otros de 51.692,72 euros por el concepto de subvenciones correspondientes al año 2022 para la realización de actividades en el marco del plan director de la cooperación española, fundaciones y asociaciones dependientes de partidos políticos con representación parlamentaria en el ámbito estatal que viene desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿vale? Es decir, se sostiene por, básicamente, por subvenciones públicas y por pasta que le da Vox, ¿vale? ¿Por qué recibe estas subvenciones públicas? Pues, bueno, el gobierno, concretamente el ministerio, en los ministerios mencionados, sacan unas subvenciones todos los años en concepto de, o sea, para fundaciones que están asociadas a partidos políticos. No es el único partido político que lo pide. Lo pide, por ejemplo, la Fundación Concordia y Libertad, asociada al PP, la Fundación Rafael Campas, del PSOE, la Fundación Europa de los Ciudadanos de Izquierda Unida, la Fundación Alcarta, una fundación de Toscale Ría Bildu, y, de hecho, en 2022, estas fundaciones asociadas a estos partidos políticos, ¿cómo asociadas a estos partidos políticos? Con representación en el Congreso, pide unas subvenciones, concediéndose un total de 5. ¿Vale? El clásico camión de la basura de Adrián. Sí, además, es como que pasa en dos minutos, en toda la noche, y siempre es cuando estoy hablando yo. Es una cosa increíble. Sí, los principales partidos, todos tienen fundaciones asociadas y piden una subvención pública. ¿Vale? De hecho, en cuanto al resto de los ingresos, Dicenso recibió 1.225 euros en 2021 por actividad mercantil y 285 euros en 2022 por el mismo concepto. ¿Vale? Y en el apartado de otros ingresos recibió 10.000 y 29.925 euros respectivamente. ¿Vale? Es decir, en el apartado de otros ingresos en cuanto a 10.000 euros en el ejercicio 2021 y el resto en el ejercicio 2022. Tenéis aquí, en pantalla, un poco el rollo. ¿Vale? Lo podéis ver aquí. Otros ingresos. ¿Vale? Ingresos por actividad propia. ¿Dónde? Subvenciones, internaciones y legados. Aquí, para que veáis un poco de dónde obtienen los ingresos. Está la Fundación Dicenso. ¿Vale? Insisto. Esto es público. Lo puede consultar cualquiera. Claro. Teniendo en cuenta, además, que Vox recibe al año aproximadamente 15,5 millones de euros. De los cuales 10 millones, es decir, el 64-65% aproximadamente, son subvenciones públicas que le corresponden por su representación política. Pues, hombre, quiere decir que muy buena parte del dinero que recibe Vox, que tiene fuentes sobre todo públicas, pero también privadas, lo desvía para la fundación. ¿Vale? Bueno, ¿cuál es aquí la movida? ¿Cuál es aquí la movida? El problema, a ver, no es censurable, ni que no haya ningún problema. Bueno, es un debate abierto. El hecho de que, pues bueno, haya asociaciones que reciban financiación pública, reciban subvenciones por hacer una actividad. Y, bueno, si todos los partidos tienen derecho a ella, pues Vox, ¿por qué no? El tema es que, claro, si me vienes con el discursito de que los partidos políticos financian su red clientelar, que si financian chiringuitos ideológicos con dinero público, no tiene ningún sentido que tú hagas lo mismo. Porque, además, ¿en qué gasta? Esto es importante. ¿En qué gasta dinero la fundación de Vox? Porque, ojo, si Vox pide esta subvención presentando a Dysenso como una fundación asociada a su partido, es la fundación de Vox. No tiene más. Dysenso es una fundación asociada a Vox. Punto. Además, persiguida por el líder del partido. ¿Vale? Entonces, ahí no hay margen de error. El mayor gasto lo hace, evidentemente, en personal. ¿Cómo no? El gasto en 2021 fue de 638.000 euros aproximadamente, con una plantilla promedio de 11 personas. Pero es que en 2022 casi que lo dobla el dinero. Pasa de 638.000 a 1.055.000 euros aproximadamente. Y una plantilla promedio, porque va a haber llegado a lo largo del año, de 25 personas. O sea, va, se va hinchando como Kirby. Es que te cagas, ¿eh? Estos datos, insisto, lo podéis ver, además, en la memoria de actividades de la fundación. Donde ahí, además, se ve que su mayor gasto lo realiza precisamente en la Z de la Iberosfera, en su periódico. Y, además, también, una cosa muy interesante, que esto es interesante. ¿En qué gastó al menos 100.000 euros de subvenciones públicas? Disenso. Pues, en un documental contra Lula da Silva, el presidente de Brasil, y en un informe para desacreditar el cambio climático. En eso se gastó 100.000 pagos de dinero público en la fundación Disenso. Que esto es una noticia que ya dijimos aquí. Y viendo las subvenciones públicas que recibió, quiere decir que, seguramente, estas subvenciones públicas que hemos descrito, muy buena parte las ha dedicado a esto. A un documental contra el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Entonces, no era presidente de Brasil, creo recordar. Y un informe para decir que el cambio climático no lo produce el ser humano. Básicamente. Algo así venía. En esto ha gastado el dinero. Por cierto, en la Gaceta de la Iberosfera, en 2022 llegó a emplear a 12 personas. Es decir, casi la mitad de la plantilla. Y ha gastado 704.000 euros. Mucho más que en charlas, en los que se ha gastado unos 340.000 euros. En formación, que ha gastado unos 250.000 euros. Y luego hay una partida, que se llama Otros gastos de la actividad, en los que ha gastado 1.309.000 euros aproximadamente. Que hay que haber contrataciones, servicios, pero no especifica. Dicenso ha presentado lo mínimo imprescindible para presentar las cuentas a nivel legal y ya está. Y no aclara ese 1.300.000. O sea, no lo detalla en profundidad. Dicenso, además, estos proyectillos, financiados con dinero público y este periódico, también impulsó la Carta de Madrid. Es un manifiesto que dio lugar al Foro de Madrid, que es una suerte de alianza internacional de partidos políticos en América Latina para luchar contra la... para erradicar el comunismo, ¿no? Bueno, es un intento de presentarse, ¿no? De presentar a Vox y concretamente a Abascal como figura intermediaria, figura predominante entre el mundo anglosajón, América Latina... O sea, si esto no es un chiringuito ideológico, si esto no es un chiringuito público ideológico, como dijo Abascal, entonces, ¿qué es? O sea, ¿qué es? Entonces, no es la única... O sea, quiero decir, no es el único... O sea, Sufintang no es la única asociación sobre la cual, que se financia con dinero público, sobre la cual no ha dicho nada. O sea, recordemos que, por ejemplo, en Andalucía, donde está el gobierno de Juanma Moreno, reciben insoluciones públicas por valor de más de 700.000 euros a asociaciones que están en contra del derecho de la mujer intercluso a embarazo, asociaciones antiabortistas. De hecho, Red Madre, la Fundación Madrina, el Foro Español de la Familia de Vida y varias entidades de la Federación Pro Vida percibieron subvenciones por valor de al menos 1,8 millones de euros. El 89% de hecho en administraciones gobernadas por el Partido Popular. Y que el propio Abascal está recibiendo el sueldo de 82.491 euros anuales por una actividad de la Fundación para el Mecenazo y Metocinio Social en la cual había un solo trabajado y que no tiene actividad registrada. Que recibía una subvención de 183.600 euros de la Comunidad de Madrid y que todo estaba a Esperanza Aguirre. Que de hecho, bueno, de hecho Abascal reconoció que esto era un chiringuito, porque claro, no se podía escapar de esto. Entonces, ¿qué me estás contando de chiringuitos? O sea, se utiliza, que quede claro que Vox utiliza este discurso en contra del chiringuito, de los chiringuitos públicos, para atacar a asociaciones que no les interesa. Asociaciones que promueven un discurso o servicios que no les parecen bien. Asociaciones en favor de la igualdad entre hombres y mujeres, asociaciones ecologistas, asociaciones que en muchísimos casos hacen un servicio. Tienen un convenio, un proyecto, pero no solamente son chiringuitos públicos ideológicos. Eso. ¿Dicen eso no? ¿La gazota de la Iberofela tampoco? ¿La fundación es prohibida tampoco? No. Bueno, antiabortistas no lo vaya más prohibida. Esos no son chiringuitos públicos. Oye, oye, por favor. Aquí el problema no es que pida subvenciones. Todo el mundo tiene que pedirla. Se ocupa con los requisitos de comida por adelante. El problema es que se supone que tú estás en contra de eso. Es una contradicción. Igual que te salve y se supone que estás en contra de que los partidos políticos se financian con dinero público y el 64% de tu financiación procede a dinero público. Entonces, no sé. Por aquí estáis comentando en el chat que Los Santos estaba echándole en cara esto. Ya, claro, es que esto ya no va de ideologías. No va de ser de derechas o de izquierdas. Es que es contradictorio con tu discurso. Y ya está. Es contradictorio. Y que no puede ser que haya donde andres a gobernar vamos, haya aumentado el gasto político. Había una lista ahí enorme que creo que ya ha superado los 150 municipios. Los 200. O unos 200 donde ha entrado los que se han subido el sueldo. Entonces, lo que demuestras con eso es que vos estás aquí, aparte de paraguerras culturales e historias, para chupar del bote. O sea, es que me parece increíble. Me parece increíble. Vienes aquí de antisistema. Encima, gente que ya de por sí que era una pasta en muchas ocasiones. Y ha chupado dinero del público y además denunciado. No judicialmente, sino señalado y criticado por muchos exmilitantes y excargos y exmiembros del partido por redirigir todo ese dinero público hacia la cúpula del partido. O hacia la cuenta general del partido a nivel de Madrid. Dejando sin recursos a los municipios o a las provincias. Cuando se supone que ese dinero es para eso. De hecho, se han hecho muchas críticas en este sentido. En fin, sobre el tema de cómo se financiaba de cómo funciona. De que, en fin, estar ahí chupando todo lo que puedan y más. Para luego, ¿qué? Para hacer un informe en contra del cambio climático. Es súper útil. Una cosa brutalísima. Una cosa brutal. A mí me parece increíble. Esto no les molesta. Esto les molesta. Además, es que no puede decir que esto es un invento de los progres. Joder, que las cuentas las han publicado disenso. Y la concesión de las subvenciones también está publicado por la propia fundación. Pues tiene que publicarlo. Sí, es completamente. Disenso se ha convertido en un chiringuito más. Es decir, esto de que nació como herramienta para la batalla cultural y tal, se ha ido al garete. Y además, es que aquí hay varios datos que son muy importantes para entender el por qué. De primeras, disenso, pues lo que está haciendo es pagar, en muchos casos remunerar a candidatos de Vox, a gente de Vox, para que haga cosas, ¿no? Rollo. La fundación de disenso organiza un curso para car... Juanfran, te me ha sido... Juanfran. Juanfran, no me dejeselo. Todavía más relevante. Estoy ha sonado muy búmen ahora. ¿Me oís? Hola. Ha vuelto, ha vuelto Juanfran. He vuelto. Ha vuelto. Yo es que estaba soltando aquí mi discurso. No, ha sido... Te ha sido tres segundos, en verdad. Te ha sido... Vale, vale, vale. Te ha sido muy poquito. Estabas diciendo, cuando te has ido, perdona, que en muchas ocasiones parece ser que disenso está utilizando ese dinero para pagar a gente de Vox o algo así, o a cargos o algo así estabas diciendo. Claro, simplemente... Pues bueno, me voy a realizar un curso. ¿Quiénes son la gente que lo percibe? Militantes y cargos menores de Vox. ¿Quiénes son los profesores? Diputados de Vox. ¿Quién paga? Vox. ¿Con qué dinero público? Vale, esa es un poco la dinámica. Y el dato más importante para entender... Pero, joder, ¿por qué le estás soltando tanto tanto...? ¿Te has vuelto ahí, Juanfran? Han matado a Juanfran. Yo soy el siguiente. Me voy a girar, por si acaso. Ahí. En fin. Bueno, Chau, ¿qué parece? ¿Cómo va la vida? La mano oscura del poder de Santos. Es Villarejo esa. No, Villarejo, no. Es Florentino, que se ha dado cuenta. Hola, buenas. Hola, buenas. Está viendo un microcorte por lo que sea. De una compañía telefónica. Pues eso, nada. Estaba diciendo. ¿Alguien de aquí sabe o cree porque le están mandando tanto dinero de disenso? ¿Tiene alguna teoría? ¿Para cuando pierdan las elecciones? ¿Tener pasta? ¿Rollo cuando pierdan... Cuando vayan... Joder, no sé hablar hoy. Cuando vayan perdiendo representación y se van quedando sin pasta. Bueno, no sé. Porque no tiene tanto control. Adrián dice eso, que es una teoría. Canalla dice disenso hackers. Están ahí hackeando a la izquierda. Yo creo que no, porque no hay mucho que hackear. No, la verdad es que... Cudero dice, ¿por qué no tiene un control como tiró de un partido? A medias. Aunque es verdad que sí, pero a medias. ¿No tiene que ver con alguna revista o algo así ultra derecha? Lo que ha dicho Adrián... Bueno, pues tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con un trauma y una persona. El trauma es que Santiago Abascal está muy traumado porque fue muy pobre. Santiago Abascal, tras perder sus cargos con el PP, estuvo un par de años a punto de irse a la quiebra. Bueno, de hecho, se fue la quiebra. Tú perdió su casa o perdió todo. Sí, de hecho dijo, a partir de ahora no voy a volver a ganar menos de 5.000 euros al mes o algo así, rollo. Y lo perdió todo. Y a que no sabéis quién es el presidente vitalicio del patronazo de la Fundación Disenso. Santiago Abascal. Es vitalísimo. Para siempre. ¿Sabes? Es decir, da igual que esto acabe con todo, da igual que se arrase Vox, que él no va a volver a pasar hambre. El típico adiós pongo por testigo, pues exactamente esa. Oye, pues no es mala idea, en realidad. O sea, para qué va a pasar, para qué va a pasar, ¿no? No es mala idea, ¿verdad? Como bueno, voy a chupar todo el dinero que pueda. Y Ale, me creo mi puesto de trabajo. Bueno, mi puesto de trabajo. Mi puesto. Bueno, es una hipótesis interesante. Sí, 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 ya te digo. Es, por supuesto, hipotético, ¿vale? Pero tiene bastante sentido por una cómo funciona Vox. De hecho, Abascal creo que está cobrando 120.000 euros o 130.000. Creo que 120.000 o 115.000, sí. Cobra 52.000 como diputado, 20.000 de no sé qué y 35.000 como presidente de Vox. Él lo tiene clarísimo para que está aquí. Lo tiene muy claro. Pues es pasta, ¿eh? Pasta, es pasta más que el presidente del gobierno. Y está con las paguitas. Y claro, es un poco como... Porque, por ejemplo, Vox está, como ya sabéis, chupa el dinero de las cuentas provinciales que van al partido y dices, bueno, eso lo gastan en personal. No, eso lo reparten en la cúpula. Los cabrones tienen claro que están aquí para forrarse. Y bueno, luego que el partido reviente y se hace falta, ¿sabes? Pero ellos se van a ir con todo el dinero. Entonces, claro, que la fundación de Isenso le estén traspasando y traspasando dinero y el presidente vitalicio sea Abascal, bueno, pues es muy llamativo, ¿sabes? Es como... Uy, parece que esto no acaba... A lo mejor si esto se hunde, pues bueno, que él tenga su colchoneta para... Sí, algo así estaba pensando. O sea, no lo personificaba únicamente en la figura de Abascal. De eso seguramente no sé qué. O sea, si al final dices, eso sirve como un paraguas para que Abascal pueda vivir el resto de sus días. No tiene por qué ser él solo. Con ese dinero, vamos, igual hasta si tocamos a la puerta nos llega, ¿sabes? Totalmente. Bueno, con esa pasta. Si borramos los vídeos, ¿cuánto nos lo veis? Venga, es que no eres tan radical como yo pensaba. No eres tan radical. En realidad venías a por el dinero, pero no pasa nada. Entonces ya te digo, nada. Cositas, cositas que van pasando y nada, vamos a seguir atentos a la fundación esta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!